M-2 Capital presenta Hoy nos acompaña en el programa Pamela Carbonell Bienvenidos a un programa más de inversiones y negocios con Juan Carlos Zamora Soy Alejandra Escobedo y a nombre de él te doy la más cordial de las bienvenidas El día de hoy ustedes saben que pues siempre tenemos invitados, grandes invitados que vienen a compartir pues parte de su experiencia en el mundo de los negocios, en el mundo de los bienes raíces pero además también tenemos invitados que pueden aportar valiosísima información acerca de nuestra mente acerca de nuestro entorno, de nuestro bienestar también y es por eso que el día de hoy tengo a una gran invitada que es una experta en el tema de la respiración además también en todo este tema pues fit, en todo este tema wellness también y es por eso que el día de hoy pues le doy la bienvenida a Pamela Carbonell Hola Pamela, ¿cómo estás? Muy bien Ale, muchas gracias, muchas gracias por este espacio y hola a todos los que nos estén viendo por aquí Oye Pamela, que es un gustazo, yo tuve el honor de conocerte y escuchar parte de tu ponencia en Siamar donde compartías pues una técnica, método, tú nos vas a explicar más adelante de qué trata pero antes de que pues entremos de lleno a este tema porque es muy interesante y además también siento que tú eres como de las pioneras, ¿no? Más adelante también me vas a contar esa parte pero antes de empezar quiero que me platiques quién es Pamela Carbonell, platícame, descríbeme tú quién eres para que también la gente que nos está sintonizando en este día pues pueda conocer un poquito más de lo que haces Muchas gracias Ale, pues bueno les cuento un poquito, la verdad es que esta pregunta me la hacen mucho y al principio me costaba un poco de trabajo responderla porque me basaba en cuáles eran como mis licencias ¿sabes? en vez de hablar un poco de quién soy, que en este caso tengo que hablar de las dos ¿no? pero bueno, pues mira, yo te cuento primero mi experiencia yo llevo ya varios años en el mundo del bienestar por una decisión propia por querer hacerlo para mi familia y para los míos entendiendo que la manera en la que nos cuidamos para empezar es un tema integral y además es responsabilidad única ¿no? porque de pronto se lo queremos, queremos pedir que los otros lo hagan por nosotros o somos víctimas o lo que sea entonces en este sentido yo empecé hace muchos años, desde niña me encantó todo el mundo wellness y estaba muy enfocada en lo que todos conocemos que es la alimentación, el ejercicio ¿no? principalmente y de pronto cuando viene la pandemia empieza como más el boom de la meditación, de la introspección y todo pero bueno, la verdad es que yo tuve la fortuna de hacerlo desde antes porque entendí que el bienestar es, como te lo decías, integral tiene que ver la parte física, la parte mental, la parte emocional y por supuesto también la parte espiritual e incluso la parte social cuando nosotros entendemos que es un rompecabezas que necesitamos armar y que hay herramientas para cada una de estas piezas podemos hacer que las cosas sí sucedan entonces pues a partir de esto fue que comencé a, yo soy licenciada en administración de empresas eso es, yo estudié eso y me encantó y trabajé en mercadotecnia y demás pero cuando me volví mamá, que fue muy joven fue cuando decidí que quería hacer algo diferente que impactara no solamente a los míos, sino a todos y aquí es cuando encontré mi vocación que es guiar y ayudar a otras personas justamente a que se sientan bien y que hagan que las cosas sí sucedan no me voy a cansar de decirlo en todo el programa el hacer que las cosas sí sucedan basándonos en este principio de autorresponsabilidad Claro, que es muy cierto que dentro del mundo de los negocios pues esto va también acompañado, ¿no? Si tu mente está bien, pues obviamente también va acompañado como lo acabas de decir, ¿no? Justo Y es por eso que el día de hoy, de verdad, lo repito es un gusto el que estés con nosotros compartiéndonos pues un poquito de esto, para que lo llevemos también de la mano y que también las personas que nos están viendo nuestros televidentes, que también se encargan de hacer negocios que son empresarios, que tienen su propia empresa pues también llegan a un momento en donde necesitan reconectar con ellos mismos, ¿no? Y no solamente eso, ¿sabes? De pronto nos sentimos perdidos y no sabemos qué queremos hacer No sé si alguna vez te pasó a ti Claro Pero llega un momento en que tienes una crisis existencial de decir, ¿hacia dónde voy, no? Pudiste haber estudiado algo Puedes tener experiencia en diferentes ámbitos haber tenido trabajos pero no necesariamente estás claro de hacia dónde va y no es una sensación padre y hay gente que se queda en eso y cuando sucede, pues la sensación que tienes es, pues, ¿cómo lo podríamos decir? O sea, te sientes frustrado te sientes con miedo de qué es lo que viene de qué es lo que harás y demás Estancado hasta cierto tiempo Justo, ¿no? De repente hay una parte de tu vida en la que dices, bueno, y luego que sigue Exactamente Exactamente Y la respiración que ahorita vamos a platicar más de eso es una herramienta maravillosa para permitirte conectar contigo y hacer a un lado todas estas ideas creencias que de pronto ya no te están sirviendo y solamente te están estancando ¿no? Y lo que necesitas es romperlas para poder ver más allá ¿A partir de dónde podrías, un ejemplo ¿Podrías partir cuando yo me sienta estancada, por ejemplo? ¿A partir de dónde? ¿De dónde comienza ese estudio? ¿O de dónde comienza esa parte de decir Ok, a ver, platícame ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo es que tú, Pamela empiezas a guiar a esas personas? Pues mira, yo tengo que empecé con todo el tema de wellness me enfoqué primero en la parte de la alimentación y de hábitos sostenibles después me fui a la parte física de fitness luego a la meditación y llegué a la respiración pero cuando estaba haciendo todo esto yo lo que buscaba era o sea, cuando me di cuenta que yo tenía la capacidad de reconectar conmigo y ser la versión que más feliz me hace entendí que podía compartirlo con otros y ahí es cuando vi que justamente esa era mi vocación porque siempre decías que yo quiero ayudar quiero ayudar a otros y todo el mundo era de ay no, es que eso se escucha súper romántico y entonces súper trillado y era de no yo en realidad eso es lo que quiero hacer y cuando veo los beneficios que tuve en mi familia en mi gente a mis alrededores y sobre todo en mí misma fue cuando decidí aventarme a emprender en todo este tema de wellness enfocándome porque sabes de pronto queremos ser todólogos exacto a todos nos pasa exacto exacto entonces este yo primero comencé buscando un equipo de gente para poder compartir todas las herramientas y después decían no, o sea lo puedo hacer número uno porque lo estoy viviendo yo entonces va en congruencia conmigo pero la segunda era como tengo que hacer algo que impacte muchísimo ¿no? entonces en la parte física en la parte de nutrición y todo eso la verdad es que somos muy afortunados porque hay muchísima gente que nos puede dar esas herramientas pero el tema de la respiración pues es algo bastante nuevo que ahorita que lo platiquemos van a descubrir el beneficio tan cañón e importante que tiene absolutamente todo nuestro bienestar y nuestra salud porque ¿qué crees? la manera en la que respiramos define la salud que vamos a tener es decir podemos ser podemos estar bien sentirnos bien vernos bien etcétera o podemos justamente lograr lo contrario podemos enfermarnos solo por la manera en la que respiramos que es algo que todos damos por hecho ¿no? claro estar respirando imagínate que esto es un tema súper interesante porque de repente pues estoy ah ok respiro todo bien pero no o sea tiene dirían tiene su chiste exactamente el utilizar una buena manera de respiración pero antes de esto platícame estas experiencias esto que tú pues descubriste también te ha llevado a escalar a otros niveles a también compartir hacia otros lados pues parte de tu trabajo hay una colaboración muy interesante que te estaba preguntando fuera del aire que fue con con Plaza Sésamo que es un público muy específico ¿cómo fue el que también tú puedas compartir eso con ese tipo de público que ve Plaza Sésamo? pues mira la verdad es que fue algo muy espectacular que era lo que te decía me encantó porque yo crecí con Plaza Sésamo ¿no? entonces este tuve hice una cápsula con Elmo y era era una cápsula que estaba enfocada a animar a la gente sobre todo los niños a mantenerse activos y a ser conscientes de su cuerpo en la parte física y fue algo muy espectacular vivirlo de cerquita con alguien con el que creciste ¿no? y ver como Elmo yo creo que hasta se mueve mejor que nosotros ¿en serio? no, no, no si es algo muy impresionante en verdad que sí oye y además también pues has hecho muchas más colaboraciones ¿no? ¿cuál ha sido como esa colaboración que ha significado para ti que ha marcado como que ese antes y ese después dentro de lo que haces? pues mira la verdad es que no solamente son colaboraciones sino que he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas y no sé si hay una en específica que haya hecho el cambio pero algo que me encantó fue número uno poder estar en un foro como este es la primera vez que estoy en un foro así y hace poco también tuve este el privilegio de compartir este en Radio Mexiquense programas justamente para toda la audiencia y poder llegar a estos espacios para que sea masivo el mensaje ¿no? entre más seamos los que aprendamos a respirar más vamos a ser los que vamos a transformar nuestra vida y vamos a vamos a poder lograr mucho ¿sabes? entonces no sé yo creo que esta podría ser una de mis una de ellas sí sin duda sin duda sí oye pero bueno vamos a un corte comercial pero regresando yo sí quiero que me platiques pues un poquito más ya adentrándonos al tema de lo que es como la técnica ¿no? de respiración ¿te parece? me parece perfecto perfecto vamos a un corte comercial pero no sin antes mencionarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook en Instagram nos encuentran como M2 Capital y además también pueden seguir a Juan Carlos Zamora en Facebook en Instagram y también en TikTok vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora bienvenido a uno de los sistemas más poderosos que existen en el mundo inmobiliario para multiplicar tu capital ¿estás buscando crear tu primer desarrollo inmobiliario? ¿estás buscando diversificar tus ingresos? ¿eres empresario o eres inversionista y tienes ese sueño de convertirte en desarrollador inmobiliario? bien hemos creado este curso online donde mediante sesiones a la hora que tú quieras tomar vas a aprender a cómo hacer un desarrollo inmobiliario regístrate en este momento a este curso online de cero a desarrollador inmobiliario y bueno ya estamos de regreso aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora muchísimas gracias a toda la gente que miércoles con miércoles nos sintoniza muchísimas gracias además también si quieren algún invitado especial que esté dentro de este foro o algún tema que ustedes deseen que se toque en este programa lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales en Facebook en Instagram y en TikTok también en las redes de Juan Carlos Zamora o también en las redes de M2 Capital pero bueno regresando al tema del día de hoy porque es bien importante es más Pamela hasta me pongo nerviosa caray de mi respiración y es que el tema de hoy es muy importante porque vamos a hablar acerca de este estudio que es sobre la respiración ¿no? el cómo llevar o a través de una buena respiración pues tu mente se conecta con lo que haces platícame cómo es que surge este estudio para ti Pamela pues bueno mira primero empecé aplicando todo el tema de la respiración haciendo este autodescubrimiento como lo vamos a hacer ahorita todos ¿no? de poder quedar impactada de algo tan básico como es la respiración ¿no? todos en este momento todos estamos haciéndolo porque gracias a eso nos mantenemos vivos pero lo damos por hecho ¿cuándo? ¿cuándo es cuando te sientes que tu respiración está como incómoda? cuando te enfermas en esos momentos es cuando dices ay típico no es tengo que perderlo para poder valorarlo no entiendo por qué tiene que ser así la vida pero bueno en la respiración es lo mismo y es algo que es una función natural de nuestro cuerpo ¿qué sucede? cuando nosotros nacemos tenemos un patrón respiratorio ¿a qué me refiero con patrón respiratorio? a la mecánica es decir ¿qué parte de nuestro cuerpo utilizamos para respirar? y conforme vamos creciendo dadas las circunstancias que vivimos o si tenemos algún tipo de enfermedad o alguna situación esto se va a modificando me encanta decirles a todos ¿qué sucede cuando te asustas? dime qué pasa cuando te asustas te quedas en shock te quedas así como y dejas de respirar exacto entonces este tipo de cosas van modificando o sea son pequeñas semillitas que van afectando la manera en la que respiramos y de pronto ya no nos damos cuenta y ya tenemos una respiración disfuncional entonces cuando hablábamos de este método no es un método es simplemente una respiración funcional que está al alcance de todos y hoy justamente vamos a aprender a hacerlo y una cosa es la respiración funcional y otra cosa también son las prácticas respiratorias que son las que nos permiten lograr ciertos objetivos como por ejemplo estar mucho más enfocados bajarle al estrés activar tu metabolismo y lo que te decía antes de entrar era algo que es muy muy impresionante es que nuestra respiración al tener un impacto directo en nuestro sistema nervioso que es el encargado del funcionamiento de todo nuestro cuerpo entonces eso va a tener una afectación para justamente estar increíbles o para sentirnos pésimos porque luego no sabemos de dónde viene es que estoy súper inflamado es que me duele es que entonces tengo taquicardia es que entonces no sé o sea todo el rollo hormonal ahorita que ya está de moda el hipotiroidismo la resistencia a la insulina todo eso no solamente se puede prevenir sino puede puede este sanarlo obviamente acompañado de otras cosas no estoy hablando de que es lo único que tenemos que hacer no pero si es la base de absolutamente todo lo demás ahora en mi testimonio personal yo sí solo respirando pude cambiar ciertos temas de mi salud como cuáles a ver mira yo tuve un tema después del COVID que ya no sé ni por qué hablamos de esto pero bueno teniendo yo por ejemplo un estilo de vida bastante saludable comiendo bien manteniéndome activa meditando etcétera y demás de pronto empezó a suceder algo en mi cuerpo que ningún médico sabía que era y el punto era que tenía una inflamación crónica que empezó a generarme muchísimos malestares medio hipotiroidismo medio resistencia la insulina por eso lo platico este tenía o sea tiro por viaje me lastimaban las articulaciones estaba como abotagada todo esto y después de ir con diferentes especialistas que nadie sabía decidí hacer mi propio rompecabezas para entender un poco más y justamente ahí fue cuando me salió la oportunidad de prepararme en la respiración entonces lo empecé a aplicar en mí porque ahorita yo no te lo estaría compartiendo si no lo hubiera aprobado yo primero y después de tres meses se transformó pero no solamente mi cuerpo por dentro y por fuera o como me veía sino mi mente o sea no te voy a mentir yo como muchas personas tiendo a ser pues muy estresada muy ansiosa y demás y sobre todo pues tú sabes no hay cosas en la vida que suceden que de pronto te quedas metido en tus pensamientos y no avanzas sí claro que son situaciones que de repente no controlas exactamente y te rebasan y te rebasan entonces te quedas otra vez como lo decíamos estancado y lo que necesitas hacer es salir de eso existen muchísimas terapias ¿no? todas o sea de diferentes tipos la respiración también es considerada una terapia pero aquí lo más importante es que lo puedes hacer tú solo lo puedes hacer todo el tiempo en todo momento a todas horas y ¿qué crees? es gratis porque es tuyo solamente tienes que aprender a hacerlo practicarlo ser súper constante y paciente para entonces poder o sea generar el hábito y entonces que la mecánica de tu cuerpo ya sea eso oye Pamela es bien interesante lo que dices sobre cómo las enfermedades a partir de la respiración te puede cambiar la vida como te pasó a ti empezaste o sea trabajando la respiración y desde ahí ya empezaste como que a dejar de sentir ciertos síntomas o cómo fue el proceso pues mira fue paulatino no fue de inmediato ahorita vamos a hacer una práctica de respiración y van a ver que sí hay un beneficio inmediato porque como te decía la respiración tiene un impacto directo en nuestro sistema nervioso que es el encargado de hacer todo el sistema nervioso se divide en dos en el simpático y en el parasimpático el simpático es el de la huida el de la lucha el de ahí viene el león córrele ok y tenemos el parasimpático que es el de la calma y de la digestión ¿qué sucede cuando estamos estresados que está o estresados o en la vida diaria que no me va a decir nadie que nos estresa pero no me va a creer entonces estamos con el sistema nervioso simpático activo entonces nuestro cuerpo acuérdate de algo no solamente con tus actividades sino solo con tus pensamientos porque tu mente no sabe no sabe distinguir de algo que está sucediendo en este momento o que simplemente está en tu mente no sabe si es real o no ¿no? entonces cuando nosotros aprendemos a respirar de manera funcional lo que vamos a hacer es vamos a activar el sistema nervioso este parasimpático que es como si como si el cerebro le mandara el mensaje a todo tu cuerpo a todos tus órganos a todo que le dice todo está bien tú tranquilo todo está bien entonces ¿qué pasa cuando todo está bien? fluyes entonces todo va a estar bien todo va a estar tranquilo todo va a estar en buen funcionamiento por eso es que tiene una afectación directa a nuestra salud por la parte mecánica o sea por esta parte que te digo por el sistema nervioso y también porque tiene que haber un tema bioquímico nosotros cuando empezamos a respirar bien todo el rollo químico dentro de nuestro cuerpo está bien está equilibrado sin olvidar que la respiración es un intercambio de gases pero bueno esto es más sofisticado no nos vamos a meter en eso ahorita lo vamos platicando primero quiero que lo practiquen y entonces ya sobre eso les voy contando un poco más para que tengan como esta parte científica porque ojo la respiración no es meditación no es un rollo lístico un rollo ancestral no 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 es una función básica de nuestro cuerpo oye Pamela y como lo dices si va conectado muchas personas que sufren de estrés también sufren muchos problemas colitis nerviosa va muy de la mano y esto es lo que puede solucionar también a tener como que un mejor sistema digestivo un mejor funcionamiento totalmente igual que el insomnio igual que las migrañas pero mira ahorita que dices ahorita que estás hablando puntualmente del sistema digestivo acuérdate que el sistema nervioso parasimpático es el de la digestión entonces cuando nosotros estamos calmados o tenemos activa esta parte de nuestro de nuestro cerebro lo que sucede es que empieza todo a funcionar de manera correcta en paz o sea en tranquilidad por ejemplo no sé si te ha pasado que después de comer ya te sientes como te da muchísimo sueño el famoso mal del puerco y demás ok muchas veces que nos dicen activate camina termina de comer come ligero y vete a caminar si sirve sin duda porque yo lo he hecho pero si respiras no te da el mal del puerco no te da el mal del puerco porque lo que estás haciendo es oxigenar todo tu cuerpo y ayudar a activar el metabolismo tú puedes activar tu metabolismo a través de o puedes bloquear tu metabolismo a través de la manera en la que respiras que es súper ¿cómo lo puedo decir? es un mundo del cual tienes que descubrir un montón de cosas exacto porque simplemente es lo que tú decías o sea todo el mundo dice me da el mal del puerco ok estoy tengo otros problemas x pero simplemente con hacer un click en tu respiración puedes revertir esto y es súper súper interesante platícame si muchas personas como lo repito que nos están viendo pues se dedican a los negocios de repente viven en situaciones de estrés ¿qué les pudiera recomendar a ellos para que pudieran cambiar estos niveles de estrés o los puedan disminuir? ¿qué es lo que les recomendarías? pues bueno primero que nada admiración total a todos este como emprendedora conozco varios momentos de estos de crisis y estrés y que no sabes qué está pasando y puedes colapsar sin embargo para esto lo más importante yo creo que o sea además de la respiración que ahorita hablamos de eso primero es tener claro tu objetivo ¿qué quieres? ¿hacia dónde vas? ¿y cómo lo vas a lograr? sin dejar a un lado tu salud es que eso es muy importante porque de pronto cuando encontramos lo que queremos o sea lo que queremos nuestra vocación o simplemente queremos hacer un negocio o demás nos vamos con todo y decimos no tengo tiempo para hacer ejercicio no tengo tiempo para comer bien no tengo tiempo no tengo tiempo o sea está bien el tiempo te lo tienes que hacer entonces primero que nada es entender que tú tienes que ser tu propia prioridad y tu salud miren pueden tener lo que quieran pero sin salud no van a tener absolutamente nada y todo lo que quieran lograr no va a suceder por el simple hecho de que no van a o sea se la van a estar pasando muy mal ¿no? y van a terminar o sea digamos que cuidarse es su propio seguro de vida ¿no? antes de estar buscando los remedios con todos los médicos del mundo empiecen a encontrarlos con ustedes entonces eso sería mi primer consejo y el segundo es vamos a respirar vamos a respirar este vamos a cambiar el patrón respiratorio y les voy a enseñar un par de respiraciones que nos van a ayudar justamente a esos momentos de de precolapso perfecto vamos a un corte comercial y regresando nos enseñas esto ¿te parece? vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora y ya estamos de regreso aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue sintonizando el día de hoy tengo conmigo a nuestra invitada del programa del día de hoy que es Pamela Carbonell que nos está explicando todo este método de cómo a través de la respiración pues muchas cosas pueden cambiar en nuestra vida ¿no? en nuestra vida diaria y es interesante conocer un poquito más cómo la respiración lleva de la mano muchas situaciones que de repente pensamos que no podemos controlar ¿no? y sí sí se pueden controlar a través de este método yo te preguntaba Pamela antes del corte pues y también nos estás invitando a que hagamos como que esta técnica esta práctica ¿cómo lo podemos hacer? a ver bueno primero que nada vamos a hablar de la respiración funcional que esta es una respiración para hacer en todo momento no se necesita darse un espacio en un lugar cómodo en silencio no 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 lo pueden hacer en este momento de hecho los invito a que lo hagan justo ahora Ale a ti también a todos 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 también que están ahí en cabina este y lo primero que tenemos que saber es primero tenemos que detectar cómo estamos respirando entonces los invito primero a hacer una respiración una inhalación con una exhalación y observen qué pasa si están inhalando por la nariz no te pongas nerviosa Ale no todo está bien todo está bien y ya entré en crisis hay que ver cómo respiran primero si es por la nariz si es por la boca si suben los hombros si suben su pecho si entonces meten el estómago porque de verdad no tienen una idea de cuántas maneras distintas hay este para respirar o sea se sorprenderían en verdad hay gente bueno vamos a ver cada uno puede ver darse cuenta en este momento puede poner las manos en su pecho y en su estómago así exacto entonces lo primero que tenemos que saber es que para poder respirar de manera funcional necesitamos utilizar la nariz tanto en la inhalación como en la exhalación y la segunda es que vamos a utilizar el músculo más importante de la respiración que es el diafragma el diafragma está ubicado debajo de nuestras costillas entonces ¿qué voy a hacer? voy a poner mis manitas en mis últimas costillas y voy a hacer una ligera presión hacia adentro con eso entendiendo que mi pecho y mis hombros no tienen absolutamente nada que ver voy a hacer una inhalación y voy a abrir mis costillas y cuando exhalé voy a regresar mis costillas a su lugar interesante entonces inhalo me hago grande hacia afuera el abdomen va a tener una ligera expansión pero es una ligera o sea no es que tenga que llenarme de aire eso es otra cosa bien importante el ritmo en que respiramos tiene un impacto oye porque muchas veces he visto que también personas cuando respiran lo hacen mal ¿no? de que de repente respiran y mueven todo esto ¿no? y es como que parte equivocada de la respiración exacto hay gente que hace esto hay gente que mete el estómago en una inhalación la mete hay gente o sea lo que tenemos que ver ahí de entrada es que cuando nosotros metemos aire en nuestro cuerpo nuestro cuerpo se va a inflar entonces tenemos que inflarnos no tenemos que meter el estómago hay gente que hace es más hagámoslo todos por favor hagan una respiración este profunda pero tienes que exhalar ok ¿qué pasó aquí? cuando hablamos de una respiración profunda ¿qué hacemos? inhalamos por la nariz y abrimos la boca para exhalar ok entonces como te decía hace ratito la manera en la que respiramos tiene que ser por la nariz únicamente por la nariz porque tiene un impacto en la bioquímica de nuestro cuerpo ¿qué quiere decir esto? que hay un intercambio de gases para que nosotros podamos mantener el oxígeno digamos que la moneda de cambio del oxígeno el oxígeno entra por nuestra nariz que tiene vellitos y demás que nos permite o sea nos permite como sí purificar humedecer y todo este aire que nosotros metemos y después se va a bajar por nuestra garganta baja, baja, baja se va a nuestros pulmones bueno se va al diafragma a nuestros pulmones al diafragma y todo y a través de la sangre va a recorrer todo nuestro cuerpo la respiración es darle oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo no solamente es meter aire y sacar aire entonces cuando nosotros respiramos por la nariz sucede todo este proceso y que y de regreso lo que vamos a hacer es sacar el dióxido de carbono que son desechos y demás pero si nosotros no tenemos dióxido de carbono dentro de nuestro cuerpo entonces el oxígeno no se va a quedar en nuestro cuerpo si nosotros respiramos todo el tiempo por la boca lo que estamos haciendo es sacar más dióxido de carbono del oxígeno que podemos meter o sea estamos metiendo igual el oxígeno para lo que me refiero es como es un tipo de cambio si no hay ese gas dióxido de carbono que es la metabolización de las grasas y los carbohidratos entonces el oxígeno no se va a quedar entonces ¿qué pasa? o sea de pronto nos sentimos muy cansados no podemos enfocarnos en nada o estamos bostezando mucho muchos suspiros la pesadez que de repente exactamente entonces justamente cuando entendemos que la boca es para comer y la nariz es para respirar podemos ver que o sea podemos enfocarnos en respirar por la nariz ese es número uno número dos es el diafragma ¿no? entonces hay gente que sí ¿no? sobre todo los hombres que como que y aumentan como todo el tamaño de su de su caja torácica y demás este y esto también bueno no voy a entrar en eso pero bueno también tiene que ver más en los hombres que las mujeres entonces el primer paso es entender cuál es tu tipo o sea cómo es que respiras el segundo paso es empezar a hacer este tipo de ejercicios por aquí les traje un cinturón que de hecho es para ustedes ay gracias este cinturón se lo pueden poner o sea digo puede ser este cinturón el que tengan este a mí se me hace muy cómodo y lo que haces es ponértelo este en las últimas costillas aquí de esta manera y te vas a apretar entonces te lo pones y te aprietas ajá ¿qué va a ser? ¿para qué va a servir esto? para recordarte que en cada inhalación tienes que expandir tu diafragma puedes usar tus manos puedes usar una cinta o sea puedes usar lo que sea pero este la verdad me ha funcionado este en en BreadFit Studio que ahorita platicamos del estudio me ha funcionado de manera muy muy maravillosa porque es una referencia física inmediata que te recuerda que te estás teniendo algo aquí entonces que tienes que estar abriendo y cerrando si eres una persona que sube mucho los hombros puedes ponerte costalitos este o un kilo de de semillas ¿no? de arroz, de frijol lo que sea justamente para y esto te ayuda exactamente entonces acuérdense que lo que o sea nosotros si no nos estamos viendo y no somos conscientes es que lo primero que tenemos que hacer es generar esa conciencia si no estamos siendo conscientes no podemos hacer el cambio entonces este tipo de respiración si ustedes la hacen continuamente pónganse recordatorios post-its este píntenselo con Sharpie este lo que sea necesario para que todo el tiempo lo estén haciendo entre más lo hagan más fácil y más rápido se va a convertir en un nadito entonces ya no lo van a tener que pensar Pamela y por ejemplo en la mañana yo me despierto y puedo empezar a practicar esto o puede ser necesariamente después de alguna comida o ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿en qué parte del día recomendarías hacer como que todos estos ejercicios? bueno primero cuando te despiertes lo primero que tienes que hacer es sonreír eso sonreír agradecer este que estás en ese momento y ¿qué pasa cuando estás o sea ¿qué pasa cuando estás despierto? respirar entonces esta respiración no hay un momento adecuado es todo el tiempo mi recomendación es que cuando se despierten después de sonreír y agradecer pongan sus manitas o se pongan el cinto este y empiezan a hacer unas 10 respiraciones muy lentas y muy suaves la inhalación perdón la exhalación es igual de relevante que la inhalación vamos a volver a hacer el ejercicio ayúdame a hacer una respiración profunda exhala exhala bien más o menos igualaste tu inhalación con tu exhalación muchas veces lo que hacemos es inhalo y exhalo fue un segundo ¿no? o sea inhalé de que 5 segundos y exhalé en 2 entonces acuérdense que la exhalación es igual de importante ¿qué puedo hacer? empezar con un ritmo puedo empezar con 3 segundos de inhalación inhalo en 3 2 1 y exhalo en 3 2 1 puedo hacer esto 10 veces o cuantas veces quieran y listo ya están ¿qué está pasando? en ese momento le están diciendo a su mente a su cuerpo a su todo oye todo está bien así que ahí va a empezar el beneficio en ese segundo y en ese momento y sigo practicando sí, sí, sí ya te vi pero bueno justo en ese momento es cuando vas a empezar tu día con el pie derecho ¿qué pasa? después nos despertamos y es ya estás pensando en lo que ni ha pasado todo lo que tienes que hacer ya estás o sea ya ya te desesperaste ya te pusiste de malas ¿y qué crees? sí tiene que ver con que no necesariamente te va a ver muy bien en el día si todo el tiempo estás con pensamientos negativos o sea tenemos que atraer las cosas buenas claro y que hay muchas personas que hacen esto se levantan de malas ¿no? se levantan de malas y empiezan con el pie izquierdo exacto de repente andan pensando ya andan es que me falta esto necesito lo otro en el trabajo me falta la llamada no he hecho esto lo otro y esto afecta pues a tu día y te voy a decir otra cosa algo muy interesante puede ser que te levantes de malas por todo lo que tienes en tu cabeza pero también porque dormiste pésimo y aparte dormiste pésimo ¿por qué crees? porque estuviste durmiendo con la boca abierta entonces hasta en eso tampoco nos damos cuenta y obviamente va a ser complicado pues estamos dormidos ¿no? pero ¿qué puedes hacer? pues entonces aquí les recomiendo que se pongan una cintita ¿no? un micropor en las noches para poder obviamente esto no es para niños ¿no? chiquitos porque tienes que poder abrir la boca este y si es importante que no tengan una apnea muy este pues muy complicada ¿te parece si me cuentas esto regresando del corte para que nos expliques más a detalle cómo lo podemos hacer vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora Inversiones Inversiones y bueno ya estamos de regreso aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora ¿ando o con la respiración todavía con los ejercicios? porque el día de hoy nos está acompañando Pamela Carbonell quien nos está pues dando estos tips y también pues nos está recomendando pues todo este método de la respiración funcional Pamela ay no de verdad que yo estoy ya no sé si respiro bien o no respiro bien pero es muy interesante el que ustedes también en casa hagan todos estos ejercicios que practiquen porque la verdad es que tú lo estás diciendo tú lo como experta en este y además que también tú lo probaste pues es padre es bonito el compartirlo también con la gente que nos está sintonizando el día de hoy totalmente y aparte sabes que está garantizado que se van a sentir increíbles que eso es lo más importante oye antes del corte nos estabas mencionando acerca de del dormir bien ¿no? porque muchas veces es el dormir pero no descansé justo y la respiración maneja una parte fundamental al momento del descanso por supuesto entonces esto es lo que pasaba claro lo que les decía se pueden poner una cinta este pueden buscar en Amazon o en diferentes páginas pueden encontrar ya cada vez hay más opciones que te puedes poner una cintita en la boca y esto lo que te va a ayudar es a permanecer con la boca cerrada y mantener una respiración funcional la gente que ronca muchísimo también tiene que ver con la con justo con la boca abierta este hay diferentes tipos de apnea cuando es una apnea ya como mucho más avanzada primero si hay que ir al médico este antes de utilizar esto pero lo pueden probar yo a mis hijos mi hijo más chico tiene nueve años y se lo he puesto y le funciona muy muy bien ah porque aparte les voy a dar un tip ese es un paréntesis rapidísimo la forma en la que respiramos si respiramos por la boca hasta nuestra misma fisionomía cambia nuestro mentón se va este hacia atrás nuestros dientes están mucho más chuecos acuérdense que lo que no se usa se atrofia ok entonces igual la gente que no respira por la nariz es gente que está mormada todo el día y entonces dice que tiene alergias y que ya no puede más entonces obviamente hay temas este pues funcionales que es como tener el tabique desviado y demás pero los cornetes o sea este tipo de cosas es porque no están usando su nariz para respirar claro entonces este si el punto es para que puedan tener un buen descanso de verdad pruébenlo pruébenlo hoy en serio se los recomiendo y van a amanecer con un con una actitud completamente distinta ahora ya hay mil aplicaciones que pueden ver el tema del sueño o pónganse una cámara este para ver cómo cómo respiran y van a poder este tener ahí un impacto y también poder comenzar con el día con el pie derecho porque a veces no sabes por qué estás así ¿sabes? y acuérdense otra vez la forma en la que yo respiro tiene un impacto directo en mi sistema nervioso punto no hay más entonces si no respiras de una forma funcional va a ser natural que estés alterado y el altere este recurrente y permanente lo que va a ser esta va a enfermar no hay más claro y además también viene de la mano como que toda esta parte mental que es lo que decías ¿no? la parte mental y además también la parte espiritual ¿no? porque si tú estás bien por dentro obviamente vas a estar bien por fuera y fíjate algo que estoy viendo y me atrevo a decírtelo Pamela la verdad es que eres una persona joven que irradia pues esa luz y es a partir de la respiración ¿no? muchas gracias esta roja me puse no es que es en serio y es la verdad de que a partir de estas pueden ser herramientas también que necesitamos en nuestro día a día pues también nos ayuda a mejorar ¿no? muchas cosas de nuestra vida en verdad que la respiración como dices tiene un impacto este muy relevante en nuestra vida no solamente cómo nos vemos sino cómo nos sentimos y cómo vemos la realidad en verdad ahí es donde o sea no les puedo decir ¿es más importante esto que esto? no porque al final todo el tiempo es integral es todo es un conjunto no podemos separar una cosa de otra entonces bueno pues dicho esto si les parece bien también les quiero compartir una práctica de respiración que les va a ayudar un montón a todos los que nos están viendo cuando justo estén en este momento de tomar una decisión súper importante o estén dudosos o demás les va a ayudar como a enfocarse y va a ser una respiración muy suavecita que esta la pueden hacer igual en la mañana en la tarde en la noche no importa cuando la quieran hacer pero esta no es la respiración de todo el tiempo ¿no? la otra la funcional sí esta es una práctica muy sencilla en donde vamos a hacer lo que les dije que podían hacer en la mañana vamos a inhalar en tres tiempos en tres dos uno vamos a mantenernos o sea vamos a hacer una pausa con el aire dentro de cuatro segundos ahorita lo hacemos porque si no te vas a ahogar entonces inhalo en tres pauso cuatro y exhalo en siete esto va a bajar el nivel de ansiedad el nivel de estrés el nivel de todo y te vas a enfocar en lo que tienes enfrente les de verdad les recomiendo muchísimo que esto lo compartan con su familia con sus amigos con su pareja con sus equipos de trabajo no tienen un ideal impacto en la productividad que hay la janta es más feliz en serio entonces vamos a hacerlo ¿te parece? perfecto inhalo en tres dos uno pauso cinco cuatro tres dos uno exhalo siete seis cinco cuatro tres dos uno ya no me acuerdo cuánto dije si eran seis de pausa o eran cinco de pausa me quedé pensando en eso da igual el tema es que inhalo hago una pausa y después hago una exhalación más larga puede ser cuatro este seis siete o puede ser tres cinco seis dependiendo de cada quien ¿no? porque ahorita yo les estoy dando un ejemplo y puede ser que alguien sienta que se está ahogando ok ojo es normal que cuando empiezas a respirar de manera funcional empieces a tener como diferentes sensaciones en el cuerpo no se asusten no estamos haciendo nada que pueda dañarlos la respiración no te daña hay prácticas de respiración que son que sí tienen contraindicaciones no es ninguna de estas este y bueno entonces lo volvemos a hacer a ver ¿te parece? perfecto inhalo en tres dos uno pauso cinco cuatro tres dos uno exhalo en siete seis cinco cuatro tres dos uno vea y un suspirito al final entonces esto lo pueden repetir cinco veces cuando están a punto de entrar a una reunión cualquier cosa esto lo pueden hacer en el momento ¿cuántas repeticiones recomendarías? pues lo pueden hacer tres, cuatro, cinco veces y va a estar perfecto lo pueden hacer antes de dormir y los va a relajar también ahora cuando estén en un momento de de mayor este digamos como que tienen que tomar una decisión como muchísimo más rápido y de pronto les está llegando o sea necesitan concentrarse y enfocarse también pueden hacer una exhalación más larga es decir pueden inhalar en tres segundos y exhalan en seis o sea duplican la exhalación eso va a ayudar a que también estén mucho más zen y entonces tengan pues una claridad mental completamente diferente exacto que estés como más más en orden y puedas tener pues una buena toma de decisiones exacto eliminar lo que no te está sirviendo y dejar lo que sí funciona ¿no? y dirigirte hacia eso perfecto oye Pamela y además también esto va de la mano con los famosos ejercicios hipopresivos o esto es diferente es diferente los hipopresivos son prácticas respiratorias que tienen un objetivo concreto que es ayudar al fortalecimiento de todo el core que es todo el centro de nuestro cuerpo que tiene que ver con el piso pélvico los abdominales y demás y eso te ayuda a cambiar tu postura y lo que tiene maravilloso el hipopresivo es que su base es una respiración diafragmática que es la que estamos aprendiendo a hacer entonces la gente de pronto no vio eso y se enfocó más en la parte de mercadotecnia de que te hace la cintura más chiquita y demás que sí sucede pero lo relevante es que haces o sea tienes una respiración diafragmática pero eso lo podemos platicar en otro programa con todo gusto es interesante también eso sí es para hombres y mujeres porque de pronto se tiene el mito que solamente es para mujeres perfecto Pamela pues muchísimas gracias la verdad que te agradezco ya estamos llegando pues a la parte final de este programa y nuevamente pues te doy las gracias por aceptar venir a nuestro programa a que compartas parte de tu experiencia que compartas pues con todos los televidentes pues esto que tú haces que tú realizas y que sirve de mucho hay muchísimas gracias Ale me encantó estar aquí y de verdad de verdad tienen su casa en Breadfit Studio estamos ubicados en Interlomas y somos el primer estudio de respiración funcional que hay pionera vamos a dar una clase bravo este pueden encontrar otro tipo de métodos y estudios que tienen como estos métodos pero este aquí va a ser un lugar en donde todos son bienvenidos de todas las edades justamente para practicarlo aprenderlo generar el hábito y darle continuidad para cambiar y transformar nuestras vidas haciendo que las cosas si sucedan así que los invito a que me sigan en Pamela y en Bajo Carbonell ahí tienen muchísimos tips y hay respiraciones y la página del estudio en Instagram es arroba breadfit.studio y pues ahí nos tenemos que ver Ale ya está claro sí yo creo que sí por ahí nos vamos a estar viendo necesito sanar varias situaciones físicas entonces estaría muy interesante asistir contigo me encantará recibirlos perfecto algo más que desees agregar antes de despedirnos nada más acuérdense que ustedes tienen en sus manos la responsabilidad de su propia salud de su ser y no son víctimas en verdad yo sé que pueden estar pasando por momentos complicados de trabajo de la vida de la familia y demás pero cuando ustedes encuentran su centro y conectan con ustedes mismos la vida cambia en un dos por tres entonces pues muchas gracias Ale muchísimas gracias mucho que aprender muchísimas gracias muchísimas gracias a toda la gente que el día de hoy estuvo con nosotros en un programa más aquí de inversiones y negocios soy Alejandra Escobedo y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo